Solo nos quedó una tareita el día de hoy y consiste en pegar colita de ratón a los siguientes números repitiendo su nombre. Para ello vamos a utilizar papel crepe, resistol y tijera. Y los números se van a escribir del siguiente modo. 11, 15, 13, 12 y 14. Ya sabemos que la técnica de la colita de ratón es tomo el extremo y empiezo a enrollar. Una vez que ya tengo una parte enrollada, coloco resistol ya sea adhesivo o líquido y pegamos. Hacia donde va el sentido del número tal cual lo escribimos. Como hasta aquí termina un trazo, entonces hasta ahí corto y acomodo. ¿Dónde inicia el otro trazo? Pongo resistol. Hago más colita de ratón y pego. Cuando lo termino digo el nombre del número completo. 11. La trazo. Teo. Teo.